Hola, ¿cómo están? Este sábado sale un número especial del quincenario entre todos que trae un resumen completo de todo lo que vivimos en la beatificación de Monseñor Jacinto Vera. Pero también tenemos más noticias e información para compartir con ustedes. No dejen de ver Compacto Entre Todos. En este número te presentamos dos entrevistas. La primera es con el padre Gabriel González Merlano, sacerdote de la diócesis de Florida y también estudioso sobre la vida de Monseñor Jacinto Vera. La segunda es con el cardenal Paulo César Costa, arzobispo de Brasilia y enviado por el Papa para la beatificación de Jacinto Vera. En diálogo con Entre Todos, el cardenal Costa habló sobre el legado de Vera, la secularización en América Latina y la evangelización en la iglesia. Y siguiendo con otras noticias te cuento que Monseñor Alberto Zaguinetti, obispo emérito de Canelones, celebra 50 años de sacerdocio. El Corredor Uruguayo presentó una hoja filatélica conmemorativa de la beatificación de Vera. Seguimos tras las huellas de Jacinto. Si tenés alguna información sobre objetos personales o pertenencias del nuevo Beato Uruguayo, escribinos a info.icm.org.uy Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 27 de mayo. Y si querés suscribirte, tenés que comunicarte al 098-833-154. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!